Vamos. ¿Cómo lo presumí? ¡Qué bárbaro, mi querido Gabo Lozano! El día de hoy sí hubo presupuesto. Sí hubo presupuesto. ¿Cómo dice el dicho? Que no sé qué, que las promesas se cumplen y lo saben. ¿Algo ha sido a los amigos? Yo no sé de dichos, pero... Aquí está con nosotros, Jospavel. ¡La Gómaro con mucho gusto! ¡Qué gusto que nos acompañe! ¡Llegando al rancho! ¡Llegando al rancho! ¡Llegando a Guadalajara! ¡Es que es lo mismo! Oye, qué gusto. Qué gusto tenerte, porque de verdad... Yo creo que... Bueno, no es que ha sido uno de tus mejores años, pero yo creo que el trabajo que has logrado se está viendo reflejado hoy en día. Primero con este... Te lo dije en mi entrevista que tuvimos en Zoom con el alumno, que bueno... Y ahora ya con este disco materializado, que habla de tus orígenes, que habla de todo lo que te ha costado llegar. Y yo insisto, o sea, todas tus canciones han estado en boca de todos. Y de verdad, bienvenido al Chipichón. Ese es el... Gracias, compadre. La verdad es que es la piedrita, esa fregada que... Es la piedrita esa que está en la piedra. Digo, la gotita en la piedra. Es eso, es eso. Son muchos años y muchas ganas de materializar este sueño. La verdad es que empecé a los 13 y de repente te das cuenta que tienes más tiempo de tu vida dedicándoselo a la música o a lo que quieres hacer que lo que tuviste de vida. O sea, tengo 17 años siendo músico, artista o lo que sea, profesionalmente, entre comillas, porque pues ha sido un ir y venir. Y 13 años de mi vida nomás los pasé sin... O sea, nomás de morro, pues, de infancia. Pero qué loco, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos en este caminar. Muy contento de estar aquí. Así que gracias por el seguimiento. Fíjate, mi querido Josefa Vela, la verdad eres un referente en cuanto a compositores porque has sido como el compositor más joven en recibir un galardón, pues, por parte de esta asociación americana de compositores. Y no sé, bueno, quizás con la mano en la cintura aquí decimos en el programa, ah, sí, le ha compuesto a la MS, a Alejandro Fernández, etc. O sea, muchísimas otras celebridades. Y ahorita que decías, empecé muy morro, muy chiquito. ¿Qué tanto como que te cambió la niñez o la adolescencia? El no vivir cosas como normales de morro adolescente, pues, porque estabas muy metido como en la música. Sí, mucho. Yo me brinqué la etapa donde se hacen como esos amigos entrañables, ¿no? La etapa de que... Ah, no. Ya en la secundaria yo ya andaba jalando y en la secundaria es cuando haces esos amigos de toda la vida. Claro. Yo veo que mi papá se junta todavía en los diciembre, se juntan ellos, este... Su generación de secundaria todavía se junta, mi papá tiene 69 años. Este, a mí no me tocó eso, no me tocó la prepa tampoco, como en ese momento donde empiezas a descubrir cosas con tus compas y que la pisteadera y que... Ay, la pisteadera y así la agarraste, ¿sabes? No me digas que no es asesino. Sí, lo agarré pero solito, pues. Se dio. Sí, sí, pero no con compas, pues es lo que estoy diciendo. Ok, ok. Pero sí, cambia, cambia porque te... Estás invocado. Se acuerdan mucho algunos amigos ahí en... Que tengo, pues, que te conservo, que dicen que... Que me decían, vamos al cine, que les decía yo, no, yo no voy a quedar compañero. Bueno, vamos a... ¿Va a ver una fiesta? ¿Y te arrepientes? O sea, dices cuando... O sea, neta, a lo mejor, debí haber vivido cosas como normales o si le sigues dando, decís, sabes que valió la pena y aquí está justamente el reconocimiento, el esfuerzo, el disco plasmado, vamos. No, me encanta, me encanta la persona que soy, lo que lo que lo grabo, la verdad es que hay muchos tipos de personas, hay muchos tipos de vidas, hay gente que... que a lo mejor se le dan las cosas de una manera más fácil, hay gente que se le dan más difícil, hay gente que nunca se les da. A mí, yo me considero consentido de Dios porque me han pasado cosas bien positivas en mi vida, porque tengo a mis padres, porque este círculo de salir de mi casa y enfrentarme a lo desconocido y luego regresar a mi casa pero siendo una persona diferente valió la pena, pero valió la pena también porque lo puedo capitalizar en música pero al mismo tiempo mis padres siguen con vida, vivo con ellos, es diferente, o sea, nada hubiera valido la pena de salirme y regresar y que ya no estuvieramos, al final del día no vieron ese éxito pues que yo lo palpo de diferente manera. Entonces, para mí, disfruto lo que soy, disfruto que a mí me han costado trabajo las cosas, me gusta, me gusta y vamos a seguir en esa línea, echándole ganas. Oye, cuéntanos de este material porque ya habíamos tenido la oportunidad de platicar acerca de él cuando fue al lanzamiento, pero creo que para ti este es un material muy importante por el significado que tiene, por las canciones, incluso hoy platicamos que cuál era tu favorita o cuál era la de ese disco que más te gustaba y me platicabas pues esa historia, ¿no? Y mencionas mucho a tu familia, eso es muy padre porque luego nos vemos a ustedes como superestrellas, inalcanzables, con mucho éxito y ver que tienen los pies en la tierra, que cuidan a su familia, que quieren, pues ahí se ve el resultado en este disco, prácticamente pues es tu historia de este disco, de todo lo que has vivido. Es mi historia, es esa onda de poder contar y ser muy sincero, yo creo que este disco también al ser el tercero, sueltas algunas cosas que los demás no pueden soltar, el segundo es como que quieres que pase cosas o que tienes como una visión diferente de la música y para mí este disco es como, bueno, voy a contar lo que yo siento y si alguna canción es popular, digamos, pues qué chido y si no también yo voy a vivir procesos, disfruten mucho, hacer el disco, junté gente que admiraba en cuanto a audio, o sea, ingenieros de oración, gente que admiro, formó parte de este disco. Yo disfruté ya mucho el proceso, lo sigo disfrutando ahora que hago promo, pero no es, no estás esperando nada y es que eso cambia mucho en la forma también en que, es como subir una foto sin estar esperando los likes, está todo, porque si estás esperando likes y no te los dan, te aguitas bien feo, entonces, no se trata de eso, la música es otra cosa y no lo entiendes hasta que te amas viejo. Sí, pero no. Eso no, es que eso lo da la experiencia justamente y creo que también ese es principio de la abundancia, a veces que claro, traes las ganas de comerte al mundo y que todo el mundo te conozca, pero cuando empiezas a disfrutar realmente lo que haces, fluyendo con la vida y no por ella o a través de ella, creo que es cuando se comienzan a dar las cosas de manera ingona, ¿no? Oigan, ¿qué les parece si vamos a la pausa comercial y regresando? Pues, venganos ahí, guitarrita, que habrá manera como de... Aquí siempre se puede. ¡Eso! Oigan, también se podrá que la gente de Magia Mazatlán y Magia Guadalajara te conozca más a través de la ruleta de El Chivichón. Sí. ¿Te animas a contestar las preguntas? Aquí hay de todo menos miedo. Bueno, eso. Oigan, nos vamos a quedar en vivo en transmisión de Facebook Live, así que entren en este momento a Magia Digital que es como nuestro Facebook oficial. Nosotros vamos a ir a comerciales pero la transmisión sigue y le vamos a preguntar dos, tres cositas aquí a los Adela. Me va a sentir como Adela a mi chiquita que me hace. Dice unas cosas que va a ir de cuento. ¡Corto! ¡Regresamos! ¡Dios, cabela con nosotros! ¡Se tenía que decir qué se dijo! Ahí está. Pregúnten qué quiero preguntarme bien que está ahí, yo sabía. A ver, ¿qué le quiere preguntar la gente a Josfa Bella? Puros corazones. Sí, sí, puras, 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 este, cuestiones bien positivas. A ver, Josfa Bella, ¿cuál de tus rolas? Yo te quiero preguntar ¿cuál de tus rolas de esas que has dado para diferentes artistas y artistas chingones? Porque aquí sí puedo decir chingones para que no me regañen porque digo chingones. ¿Cuál ha dicho tú? No manches, o sea, es como mi mayor satisfacción esta rola para tal artista. Pues que yo luché mucho tiempo porque me grababa Alejandro. Alejandro Fernández. mi nombre me grabó Alejandro. Me grabó en el disco de Javier en los ronteros y me grabó y me grabó como caballero. ¿Cómo fue el proceso? O sea, de ponerte en contacto con Alejandro, ¿fue mediante las disqueras o...? No, lo que pasa es que estuve yo nominado por una canción que en algún momento me grabó de créditos que se llama Me Sobra Bastia. Ajá. Estaba nominado al Grammy con esa canción. Ok. A la hora siempre que estuve nominado de Grammy te desforman y te dan una medalla a todos los nominados una medallita y es como el premio de que si te lo ganas o no ya fuiste. El de consolación. Sí, pero te lo dan pero ese te lo dan siempre antes a todos. Ok. A todos los nominados hay una noche de nominados y te ponen una medalla y al que se lo gana pues se lleva la medalla y el premio. Ok. Y en ese ir vi a Oro Bacay que es su productor hace muchos tiempos y yo dije ¿Cómo? Yo hago canciones. Ah, sí. Sí. Tenía los 23 años y dije sí, yo hago canciones. Mira, de hecho terminado por una canción. Ajá. Yo también cambié la perspectiva. Claro, claro, claro. Acá hice esa rola. Entonces ya me dijo pues nosotros estamos haciendo un disco y el cual estoy y el cual estoy y le canté y luego me poné y luego me poné y luego me poné y luego me poné y ahí hicimos una hueáña y ahí me grabó cuatro veces. Fíjate que no sé. Hay como un denominador en Alejandro que de repente sí tiene que hacer como clic con las personas con las que trabaja. yo sé que a lo mejor bueno, el que ya estés en los Grammys nominado, el que ya había grabado fulano, pero en qué momento tú llegaste así como no sé cómo decirte a decir como nuevo fan o sea de decir ay no manches es fulano de tal y aquí estoy con él o sería con Alejandro? con el doble de mi Sí, cuando llegó sí, es que loco. Es como porque uno encuentra así todo que era como una bohemia pues que estaba una peda el I.R. estaba el I.R. Ajá. Estaba también el Instituto Musical estaba un Toro estaba era como un un ruido así entonces empezaban ya así con Torrón y yo morro o sea a lo mejor ahorita ya pues vas a ganar lo contrario de la vida pero eso es un morro Sí, te impactó vamos y dijiste no manches es Alejandro Fernández y aquí estoy tocando y como esos privilegios chidos que te da la vida Sí, porque no es lo mismo de que bueno, algo muy formal a conocer a las personas claro eso es lo que yo digo todo muy bien muy bien yo es que siempre le digo esta historia porque él estuvo en un reality show y yo quería ir yo quería ir yo le dije a mi mamá vamos a tu favor llévame a hacer es como no siempre cuando siempre cuento esta entrevista y espérate y le reclama o se le reclama a Joss Favela o como yo hubiera estado en ese reality a lo mejor ese sería mi lugar el lugar no, no, es cierto jamás, no es que la historia es tónica porque yo le dije a lo mejor si yo hubiera ido no hubiera tenido la oportunidad de entrevistarla en este momento bueno, por sí por sí lo sé oye ¿quién estaba ahí también? ¿está en tu que hacer? ¿Luis Boneta? no, ¿verdad? sí ¿Luis Boneta? Diego Boneta ajá en el 2 ellos estuvieron en el 1 en el 2 estuvo Gerardo estuvo Diego estuvo no, pero de ahí sale mucha gente talentosa vamos y Gabo siempre les dice yo hubiera estado yo hubiera ido pero mi mamá no me llegó gracias gracias sí así es la vida vamos con la chipivebra y ahorita regresamos prendan el 89.9 porque vamos a continuar con la entrevista en vivo en magia con Josfavel ¿hay alguna pregunta del público? a ver déjame conectarme yo desde el Facebook los dos ¿puedo meter mano o no? claro, claro ¿quieres bajarlo para la entrada? o sea eso es así y luego acércate lo más que puedas mi Jos al micro al de la voz porque fíjate que andan medios y más con la onda esta como que necesitas hablarle bien bien pegadito andele muy bien eso haga de cuenta que este ¿quién es su crush? su amor platónico así que usted diga no puede decir pues hace cuenta mira tienes a Renata aquí hazle cuentas tranquilo 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 testigos todos nuestros amigos no sé si anda ahí oigan de verdad tienen que ver el en vivo que estamos haciendo otra vez de Facebook porque ya ya empezamos como a relajarnos y eso que ahora sí que ni con adiós ni con tequila pero eso sí venimos bien prendidos con Josua Bella mi querido Josua Bella qué bárbaro qué alivianado qué vivía tan bonita todo muy bien no te vayas a subir al tiro de tortillas ni al cantarique si no te voy a publicar en redes te acuerdas cuando fuiste al chipichón y te dije que yo iba a estar en ese oye mi querido Josua Bella estábamos hablando hace ratito de que tenías ahí estábamos acomodando los micrófonos y yo te preguntaba que había que acercarse al micrófono así como si no le equivocas cuál es como tus crush o tu idea como de mujer así como si lo tuvieras así como el micrófono así cerquita cerquita es que o sea ¿quieres un nombre? sí varios bueno yo dije Renato no ni ese ratito porque la verdad wow qué chile estás emocionada pasó así y qué le hace y qué tiene y qué tiene no lo que pasa es que yo soy dos personas yo soy José Insunza cuando estoy allá y soy Josua Bella sí claro o sea es el personaje y no no es personaje es como hay días también que me levanto más Josua Bella y me pongo un pañuelito y como más ¿me entiende? sí sí claro claro hay días que soy José Insunza y así como que esa dualidad a mí me gusta mucho entonces mis mis crush aquí pues serían depende Josua Bella tiene unos crush y sabe que jamás podrían convivir en la vida real con José Insunza en la vida que yo tengo allá que es muy muy diferente al glamour que se vive de repente en los foros y bla 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 ok entonces vamos vamos a preguntarle a Josua Bella ¿cuál es la modelo que te gustaría en el video para darle sus besotes y para no me lo vas a conceder no me pregunte no más ¿por qué no? pues es que me digas ok voy a hacer todo lo posible porque es que sí es más ¿a quién crees que tenemos en la línea? adelante por favor ¿a quién te gustaría? hay una morra que ayer descubrí pero mira hasta las tres están quedando ahorita la están buscando por el celular tiene más seguidores que estrellas en el cielo se llama Sierra Sky algo así Sierra Sky por favor a ver vamos a checar rato no hay conexión a internet pero ya con la mención que le hiciste mira todos ahorita ya entrando esta no habla español y le gusta las canciones como a mí pero le gusta el billete yo te voy a llevar un hombre para arriba y yo estoy libre y esas cosas no pero pues oye papelito habla si tú le dices mi reina venga si para acá mira nada perdido mi amigo no bueno o sea rubia este para mejorar la raza pues ya ni modo oye nos vas a encantar o le damos dos tres vueltas a la ruleta ¿qué hacemos primero? pues yo creo que primero una vueltita una vuelta a la ruleta órale va comprometido a la ruleta de el chiquicho gira 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 la ruleta ah esta es buena ¿qué hiciste con tu primer sueldo? ¿te acuerdas? si me acuerdo pero es que no era sueldo o sea pues no es sueldo gané una tocar ok pero me pagaron una bicocla y va a sonar oiga va a sonar así como que me novela así la ruleta no pero era era muy cerquita del 10 de mayo mi mamá compre también el 16 de mayo pero sueldo y le compré una musa de fritos y un collar eso es la verdad suena muy suena muy de novela y a veces se piensa como que lo estoy inventando por eso le voy a dar otra vez chica o grande lo primero que se te venga en la mente pues la edad de la mujer la verdad es que yo lo prefiero más es que depende para qué lo que alguien te hace el otro no sabe todavía pero también si ya se trata de formalizar pues uno dice bueno a ver yo pretendo si es para mucho tiempo pero puede ser chica que piense como grande eso está increíble pero no pasa muy seguido pero ya que la encuentras pues ya ahí te quedas una más una más ya te picaste ya 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 me gustó esta es mi chamba sacar el chisme ahí va ahí va a ver primer amor primer amor ¿te acuerdas? si en la secundaria tuve una novia ¿cómo se llamaba? no puedo decirte el nombre porque ya está casada y tiene ahí o sea acaba de parir o sea se me hace algo pero mira tiene bien presente ponle como ahorita los presuntos culpables Jocelyn N ¿cómo se llamaba? el nombre y nada va a ser arriba o no no al revés no al revés al revés voy a decir al revés al revés a ver pues a ver ¿esos apellidos relíes? no L. Flores y ahorita se le está dando de toques es de ahí también en el rancho ella fue mi primer amor de que me refiero ya me había enamorado antes yo porque te lo juro que y de hecho de una prima de ella o sea todo entre familia pero o sea que es la primera vez como que ya descubriendo el mundo de las cosas bonitas y a ella le hice mi primera canción que fíjate es que ¿cuál es la de eso? como hay mujeres que tienen una esencia así de que te marca bien sí porque todavía hace el en febrero del 2020 antes de que empezara la pandemia fui a un fui a un concierto ahí en mi pueblo el pueblo más cercano es Guamuchil entonces hubo un un evento y yo cerré el carnaval ya estaba la gente bien padre porque volver a ver hasta mis maestros fueron a ver todo ese rollo y ella me vio y le digo ¿qué rollo? ¿cómo andas tú? y me enseñó la letra de la canción pero no me la o sea no me la dejó leer o sea nomás me hizo saber que la tenía yo le regalé esa hoja y es mi primer canción en el mundo mundial y no la puedo leer ni saber que dicen nadie me dijo es que tú me la diste de mierda entonces gracias y no tienes copia de eso o sea se la quedó ella no está entre la sociedad de directores y compositores para poner nada no existe esa canción más querida no bueno está chido my goodness my goodness oye pues vámonos entonces ahora ya ya tenemos ganas de una pues una una buena una probadita ¿cuál de tus canciones te vas a aventar acá así como onda? pues depende si quieres escuchar a José y soy sabroso a Bela ¿cómo vienes el día de hoy? ándale ¿cómo vienes el día de hoy? ¿de qué ánimo vienes el día de hoy? a ver ¿qué dice la voz aquí? ¿qué dice la voz? yo es Favela yo es Favela y la otra dice Andy oye ¿sabes qué? es una figura que de repente has visto este meme de Juan Gabriel que de repente como que Juan Gabriel le pregunta a Alberto Aguilera ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? yo creo que así a veces te pones tú ¿no? en la mañana así despiertas ¿cómo estás? es que hay días que te levantas más más artista y días que te levantas más ¿verdad? sí, sí, sí sí, sí o sea yo a veces me paso me levanto más Gabo Lozano a veces César Lozano que soy César Lozano César Gabriel ándale entonces sí a veces sí, ándale frases matonas sí, frases matonas oye míos pues ¿cuál te gusta? tú díos es que mira fíjate yo puedo cantar alguna que me haya grabado tu artista te puedo cantar una de las que yo grabo te puedo cantar de esas que que a lo mejor porque los veo que pues ustedes no son así son personas más refinadas que uno ay cálmate oye puedo cantar en ese algo ¿puedo pedir una? es que ¿sabes qué? apuré mi café yo siempre he querido escucharla de ti porque tú tú es tuya y Carolina Ross tiene una voz hermosa y la interpreta muy bien pero yo quiero escucharla ¿se podrá? lo voy a intentar y fíjate que ahora que sí la voy a intentar porque no me las o sea no es como te acuerdas muy bien a ver platiquen platiquen muchachos porque este es interesante hay otra que se rompe y rasga yo lloro cada vez que la escucho pero fíjate que que cualidad vamos haciendo una cosa en lo que prepara por acá prepara mi café nosotros vamos a la pausina comercial y regresamos con Josh Favela modo Josh Favela y la rolita apuró mi café se tenía que decir y se dijo si señor el chimpichow del espectáculo ¿cuántos son? oye meten no está chido está chido hay una que que también encanta tiene alimentos estos de copa hola hola yo primero con ella y después sí esa 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 está chido anda ve sí la mejor versión pero aquí o en el show como tú quieras estamos en mi tiempo para estudiar y si le mandas un saludo a mi mamá mira Gabriela Gabriela con mucho cariño que es fuerte su amigo y otra abuela esta canción que le cantamos la mejor versión de mí no la conociste tú porque siempre me fregaste con tu pésima actitud nunca pude ser quien era por amarte de alguna manera no olvidaste de ser yo la mejor versión de mí está a punto de llegar porque estoy recuperando toda mi seguridad de esa que me arrebataste con tu celos y un sentido con tu forma de pensar pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencido que no debo verte que perdí mi tiempo mientras tú ganabas porque valgo mucho más de lo que imaginaba y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí y porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas ahora pienso un poco más a quien le doy las rosas porfa no me insistas tampoco lo intentes si ya sé que nunca cumples lo que me prometes no te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí no te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí no te toca a ti no te toca a ti no te toca a ti ¡Ándole pues! ¡Ándole pues! ¡Sí señor! ¡No manches! ¡Ay no! Ay, tráiganse la botella. No, el señor no toma, el señor no toma. Ya no nos regresamos para despedirnos. Acabo de dejarlo tomar. Oye, ¿y por qué? Ya sé que más el que te importa, pero... No, la verdad es que sí, bueno, en primer lugar sí tomaba mucho, mucho, mucho. Y en segundo lugar, se enfermó mi hermana y me asustó mucho, entonces dije, voy a dejarlo tomar. Y luego ya me di cuenta que pues era un bien para mí, pero sin eso no había dejado tomar. Y decía, voy a durar una semana, ni la semana completada. No podía, es difícil. Y ya ahorita que ya pasó el mes, como que me siento diferente. También estoy dejando tomar. Pues qué saludable digo, pero... Me van a canonizar ya pronto. ¿Ya? Ya no hay alguna solicitud. A ver, haz guasillos para que se así como desagraden. San José de Camila. San José de Camila. El primer santo concomerero. ¿Y botas? ¿Eso? No, bueno, tú genial. Muchas gracias. La estamos pasando genial, mi querido Joss. Abre, ¿no? Te voy a mostrar que soy, pero eso es perfecto. Y ahorita que me corte, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿José qué? José Alberto y Zunza. ¿Y no te dicen Beto? No. Los compas, nunca se te hacía el Beto, jamás en la vida. No. ¿Pepe? José, es el Beto. A mí ya no sé cómo. Tiene un seguro. Mejor tú, no vayamos a causar accidentes. Oye, pues un pedacito de la luna nada más, que nos dé sus redes sociales y que, porque ya no están... No, hay que cantarlo porque si no se caen en la habitación de Washington. Exactamente. Ok. Después llegaste tarde, ¿sí? Gracias. Apuré mi café. Le di un trago a tu olvido. Tienen que ver completa la entrevista sin interrupciones en el Facebook Live. No, 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 sí, exactamente. Y tenemos un pendiente con Josuabela, este... José Insunza, no, o Josuabela. Oye, Josuabela. No estamos de Josuabela, ¿verdad? Sí. Oye, ¿entonces quedamos pendientes con una rolita? Estábamos pendientes con una rola que me van a poner a partir chayotes, de salas, que son chayotes. Sí, claro. Un saludo, Casparín. Apuré. 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 Apuré mi café. Apuré. 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 Y aquí resulta que no pudimos cumplirnos todo lo que prometimos Que yo no soy de tu mundo y tú no eres el mío Aquí se rompe una taza y cada quien su camino De veras de hice el intento Y aunque surgieran mil dudas Siempre lo supe en el fondo Pero la verdad asusta Hoy aunque duela aceptarlo Lo nuestro no tiene lucha La realidad es muy terca Y está encontrando su ruta ¡Wow! ¡No, de verdad! ¡Bien chiquita! ¡Felicidades! ¡Bárbaro, mi querido Josfavela! ¡Bárbaro, de verdad! ¡Bárbaro, de verdad! ¡Muy amable! Oye, mi querido Josfavela, pues sabemos que tienes más compromisos Y la verdad es que, pues nos apena llegar a este punto del programa siempre Pero tú sabes cómo es el mundo de la farándula y el espectáculo, ¿verdad? Sí, no, nos vemos mañana ¡No, no, 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 no! ¡Que las vamos a pedir! ¡Que debemos pedírtelas! ¡No las vas a dar! ¡Qué pasión! Las gracias, sí No, no, las gracias no ¡La venden! ¡La venden! ¡Sí, hombre! ¡Que ya hay mucha confiancita a estos! Arroba, yo, Josfavela en todas ellas Que de hecho, el día de ayer, mientras tomaba mi vuelo de regreso Redescubrí mi amor por Twitter Y llevo, estoy, pues casi, casi, este, ¿cómo se dice? Llenando la red social esa de puros tweets De ayer a hoy Y puso uno que no sé si les, si les caiga el saco Dice, a ver, a ver Siento que los locutores de los morning shows radiales Se pegan unas siestas tan perras por ahí de las 10 a.m Cuando regresan, pues ustedes no son morning shows No, nosotros ya, somos más decentes Ya me voy, es que yo agarro confianza también Dice, la S es una letra muy especial Por ejemplo, si dices, voy a cabo, eres fresa Y si dices, voy a los cabos, no, te loco Ah, mira, trae así como la onda filosófica Vamos a empezar, en Twitter, ¿cómo estás? Arroyo Sabela La siguiente Entonces, sí, arroyo Sabela, de nuevo Atayin Y que no se pierdan llegando al rancho, de verdad que es un gran material Gracias, compro, se llama llegando al rancho Espero que les guste, que lo apoyen Y nada, es para ustedes, ahí ustedes saben Muchísimas gracias en verdad, Dios Sabela, a toda la gente que siguió la transmisión A través de Facebook En Magia Digital, exactamente Gracias, mi querido Sabela Oye, ¿qué te parece si nos presentas la rolita? Justamente, la de tu adiós como tequila Digo, para que la gente se quede escuchándola, ¿no? Ya, ya es pasada de la una, ya se puede ¿Va? Échale, papá Tu adiós como tequila es para todos ustedes Disfruten, a los que anden dolidos Pues la tesora, ni los que no No lo olviden porque no siempre anda uno contento en el agua ¡Eso!